La Bacteria La Bacteria En el campo de la salud, en el campo industrial, como en el campo de la agricultura Entonces es algo que hay que desarrollar, el conocimiento de los genomas, ya sea bacterianos, ya sea de plantas, ya sea del humano, ya sea de hongos, de todo tipo de organismos vivos Hay que conocerlos, hay que saber qué es lo que contienen, cuál es su material evitario, en qué consisten, qué tipos de genes tienen, qué funciones hacen Y con ello entenderemos más y podemos aplicarnos ese conocimiento hacia un fin social ¿Hoy podemos decir que son jóvenes las ciencias genómicas? Sí, claro. El primer genoma completo se publicó en 1995, fue una bacteria muy pequeña, una bacteria hemófilos influenza que tiene que ver con una enfermedad, la influenza, una gripe severa. Y se publicó reciente en 1995, o sea, tenemos 12 años de que se publicó ese primer genoma y en el 2000-2001 se empezaron a publicar ya los hallazgos sobre el genoma humano. Entonces la ciencia está en pleno crecimiento y el desarrollo ha sido bastante importante en los últimos años. Es una ciencia joven. Cuando hablamos de ciencias genómicas, ¿solamente estamos hablando del genoma? El genoma es una producción importante, digamos que está, si consideramos que fuera una estructura o una casa o algo así, nosotros tendríamos que poner todo el soporte y el genoma es el soporte de todo lo demás. Arriba de eso se construyen otros tipos de análisis, como son el análisis de los genes mismos, qué es lo que hacen, cómo funcionan, de las proteínas mismas. Pero básicamente el basamento de esa casa tan grande que es la ciencia y las ciencias genómicas está hecho del conocimiento o de lo que podemos aprender del genoma y de los genes. Eso es la parte básica. ¿Qué quiere decir genoma replicón? Bueno, el genoma es el conjunto total de todos los genes que tienen los organismos. Nosotros tenemos un genoma particular, las plantas tienen un genoma, cada especie, cada ser vivo tiene un genoma. Pero los genomas se encuentran organizados en replicones y los replicones quiere decir que son entidades que se pueden duplicar, replicar. Es decir, las células se dividen y para que se dividan necesitan hacer una copia de su material genético, de su genoma. Eso es un replicón. Por lo tanto, genoma y replicón son como casi sinónimos. Simplemente nada más es una definición un poquito más técnica, la definición de replicón. Ese es el sentido más amplio. ¿Es una acción que realiza el genoma? ¿Replicarse? El genoma tiene que replicarse para que reproduzca la vida. La vida se tiene que replicar. Entonces nosotros, por ejemplo, nos replicamos, las células se replican día a día, en la piel, en todos muchos lugares, se replican y se duplica el material genético. El genoma tiene que duplicarse para poder heredar sus características. ¿Y cómo hace esto? Enzimología. Hay enzimas que se encargan específicamente de hacer el trabajo de copiar el ADN o el genoma, copiarlo y hacer una copia idéntica a la que se encuentra en las células. Cuando ya está esa copia, ya se encuentra sintetizada en la célula, entonces la célula ya la puede heredar a una célula hija. Se puede dividir y cada una lleva su parte de material genético igual. ¿Son idénticos? Sí, son idénticas. Con algunas mutaciones porque el proceso no es 100% perfecto. ¿Cuándo hay mutaciones? Cuando se equivoca la enzima que se encarga de todo el proceso de replicación se llama DNA polimerasa, pero no es perfecta. Entonces, cuando la enzima se equivoca, porque a veces se equivoca, supongamos que en donde va una T, por alguna razón la enzima dice, aquí voy a poner una G. La T no va ahí, entonces va una G. Entonces ya se provoca una mutación, una alteración. Pero eso es bueno y eso es malo. Es bueno porque finalmente, para que los organismos evolucionen, para que progresen a través del tiempo, y lo que vemos ahora es una diversidad de organismos que pueden realizar múltiples funciones. Por ejemplo, la fijación de nitrógeno se podría entender sin una evolución previa, desde hace millones de años que se dio esta evolución. Entonces, el material de la evolución son las mutaciones, los errores. Y a la vez también causan desperfectos. En algunos casos, la enzima queda truncada, la enzima ya no es tan efectiva. Entonces ya los genes pueden ser defectuosos, ya no son tan buenos. En ese sentido también tiene sus dos efectos. Efectos deleterios y efectos benéficos. Pueden ser buenos. Pero nosotros no sabemos. Aquí se encarga el mecanismo evolutivo, la selección natural, de hacer el trabajo para nosotros, y seleccionar aquellas variantes que son las más capaces de vivir o adaptarse a las condiciones de los medios en que viven. En el ambiente del suelo, de la planta, etc. Y específicamente para Rhizobium etli, ¿cuáles son las motivaciones para que esta bacteria sea estudiada? Rhizobium etli es una bacteria muy interesante porque tiene una interacción directa con plantas leguminosas, especialmente con plantas como el frijol, como la soya, como el chícharo, como el agua. Esta interacción se da a nivel de las raíces de las leguminosas y en las raíces existen unas protuberancias que podemos decir que son infecciones de la bacteria y adentro de esas protuberancias, el nitrógeno atmosférico, que es un elemento esencial para todos los organismos vivos, se incorpora y se incorpora a través de estas bacterias que lo metabolizan y lo incorporan directamente a la planta. ¿Por qué decimos que el nitrógeno es esencial para la vida? Hay algo muy importante que nos enseñan, no sé si mal recuerdo, en las clases de preparatoria, yo creo que nos enseñan que los elementos importantes para la vida son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, es decir, el famoso chon. Es una definición, entonces el nitrógeno forma parte de elementos esenciales como las proteínas, como los aminoácidos, los azúcares, los lípidos, hay muchas partes que están compuestas de nitrógeno y la importancia radica en que ningún ser vivo, nosotros no lo podemos incorporar directamente, tomarlo de la atmósfera y ponerlo a disposición en forma de proteínas, solamente este tipo de bacterias lo puede hacer. Entonces estas bacterias son importantes. Claro, sí, definitivamente. Son esenciales. Sí, es un ciclo, el nitrógeno lo pone a disposición de todos los seres vivos, este tipo de bacterias. Claro, no es la única, hay una diversidad enorme de bacterias que hacen este proceso, pero esta es la capacidad que tiene, es que directamente lo pone a disposición de una planta. Hay otras bacterias que no lo hacen de forma simbiótica, lo incorporan, pero de manera libre, viven libremente y no se asocian con plantas, por ejemplo. Entonces ahora esta sí lo hace y lo hace de manera muy directa. ¿La encontramos en las raíces de las leguminosas? Sí, exactamente. Para decirle un ejemplo, si usted toma un frijol y lo crece en el jardín de su casa y lo deja crecer por 20 días, 25 días, y luego levanta el frijolito en el jardín de su casa, o un chícharo también, entonces lo que va a ver, examina las raíces, ahí va a ver que tienen protuberancias, unos glóbulos infectados, y esos glóbulitos, adentro de eso se encuentra el risovium, adentro de eso se encuentra la bacteria. Eso es un experimento muy simple porque todo el mundo lo puede hacer. Sí, yo estoy segura y voy a llegar a mi casa y voy a tomar un frasquito y a ponerle unas condiciones húmedas como de algodón. Para que germine. Para que germine voy a meter un grano de frijol. Pero ¿cómo llega la bacteria? La bacteria se encuentra en el suelo, casi vive en casi todos los alimentos. ¿Y si lo hago en vitro? ¿Si lo hago en ese trastecito en mi casa? Es muy difícil, es muy difícil. ¿Pero está en el ambiente? No, vive en el suelo, es una bacteria del suelo. Vive en el suelo. Ajá, entonces necesitaría tomar un poquito de suelo, diluirlo con agua y entonces echárselo a su plantita para que entonces lo pudiera ver aisladamente en un matraz o en un frasquito. Ahí se va a ver que está inoculado. ¿Cómo se ve con estos nodulitos pegados a la raíz? Exactamente, sí. Los nódulos son parte de la bacteria y parte de la planta, o sea, no son híbridos, son un tejido que es híbrido, los dos contribuyen a hacerlo. ¿Y esa bacteria come, por ejemplo? Claro. ¿Qué come? Come nitrógeno. Come nitrógeno. Sí, come y lo asimila, lo manda. El nitrógeno está en la atmósfera, casi la mayor parte del nitrógeno es un gas, el nitrógeno se encuentra. ¿A qué hay nitrógeno? La mayor parte de lo que existe en la atmósfera es nitrógeno 75, no sé el número exacto, pero es nitrógeno. Entonces el nitrógeno es muy difícil, no lo podemos asimilar así nadie, no. Las bacterias lo toman de esa forma gaseosamente, una enzima que se llama nitrogenasa, que la nitrogenasa lo que hace es agarrar el nitrógeno, convertirlo en amonio. El amonio es el que ya se puede asimilar por la planta o por cualquier otro ser vivo, ya lo pueden incorporar. ¿Esa conversión que dice lo convierte en amonio es porque hay un intercambio químico? Sí, exactamente. Eso sucede a nivel muy detallado, atómicamente. La nitrogenasa es una enzima que tiene un lugar en donde el nitrógeno se acopla y en ese momento que se acopla allí a la enzima, sucede una reacción química que inmediatamente le quita sus enlaces químicos y le pone otros, la modifica de tal manera que lo convierte. Pues esto resulta interesantísimo, jamás había imaginado que comen las bacterias. Claro que sí comen, como todo ser vivo. Tienen que alimentarse y muchas se alimentan de lo que tienen disponible a su alrededor. Por ejemplo, las bacterias de este tipo, risobium, toman muchos nutrientes del suelo, pero también toman esencialmente nitrógeno de la atmósfera, el cual lo convierte en una enzima, una enzima lo toma, una enzima que se llama nitrogenasa, y lo convierte en amonio. Y este a su vez sirve de alimento para las plantas. Alimento para las plantas. Las plantas lo utilizan, lo incorporan en forma de proteínas o aminoácidos, y estos aminoácidos, pues bueno, forman el esqueleto básico de toda la estructura de las células que tiene la planta, inclusive llegan a formar parte esencial de las semillas. Y las semillas obviamente son las que nosotros nos comemos diariamente en los platos. Deliciosas. Y por eso es importante conocer cómo es esta bacteria y cómo funciona. Cómo funciona, sí, así es. Y así lo estamos optimizando en cuanto a conocimiento que ocupamos. Sí, nosotros hemos avanzado muchísimo después de que determinamos el genoma completo, ya sabemos cuántos genes hay, dónde están los genes, en qué porción del genoma, en qué fragmentito del genoma, se encuentran localizados los genes más importantes para la fijación en nitrógeno, o para la nodulación, para las interacciones. Esos, digamos, son los conocimientos fundamentales. Pero ahora sabemos que Rizobium etli no solamente es una fijadora en nitrógeno, es mucho más que eso. Es muy versátil. Platiquemos un poco del tamaño del ADN, de los genes, el tamaño que nos permita comparar entre Rizobium etli y el genoma humano. Bueno, para empezar tengo que decir que las bacterias siempre tienen tamaños más pequeños, tamaños de genoma más pequeños que los humanos. Los humanos hay una cantidad inmensa de material genético, el genoma es muy grande. Y para comparar, lo que puedo decir es que el genoma de Rizobium etli tiene 6.5 millones de bases, o millones de letras, 6.5 millones. Y el genoma humano tiene 3.000 millones de bases. Entonces, la comparación quiere decir que si nosotros hacemos una simple división, obtendríamos que el genoma humano es más o menos 500 veces mayor que el genoma bacteriano. O sea, tiene 500 veces más información genética el genoma humano que una bacteria. Sin embargo, el número de genes no es proporcional. Por ejemplo, nosotros sabemos que en las bacterias, en bacterias como Rizobium etli, el genoma está muy denso de genes. Hay un gene en una región y enseguida hay otro gene, y otro gene, y otro gene. ¿Y no es así en el genoma humano? No es así en el genoma humano. En el genoma humano la dispersión de genes es mucho más amplia. La estructura de los genes son bastante más grandes, más diferentes. Tienen estructuras muy diferentes. Entonces, por ejemplo, un gene en el humano puede llegar a medir 50 kilobases. O kilobases, este es un término un poco técnico. Más bien, kilobases quiere decir el equivalente a 50.000 letras. 50.000 letras son las que compondrían un gene en el humano, por ejemplo. Pero en un gene bacteriano, las letras estarían comprimidas en mil. Mil de estas letras podrían hacer un gene bacteriano. ¿Y cómo conocen estos números? Nosotros podemos determinar vía métodos de informática, de cómputo, analizar. Sabemos dónde podría empezar un gene y dónde pudiera terminar un gene. Entonces, nosotros decimos, este conjunto de letras, estas tres letras, lo que van a decir, aquí empieza un gene. Es una marca muy clara de un gene. ¿Y dónde termina también? Conocemos otro conjunto de tres letras que determina dónde terminan los genes. Entonces, nosotros podemos recorrer todo el genoma desde el principio hasta el fin. Y nosotros podemos ir identificando qué regiones tienen genes y qué regiones no las tienen. En el genoma humano es más difícil. En las bacterias es mucho más fácil. En el genoma humano las señales de término y de inicio de un gene no son tan claras. Sin embargo, podemos identificar algunos. En el genoma humano se han determinado aproximadamente 30.000 genes. Y nosotros en esta bacteria identificamos 6.000 genes. Entonces, la proporción es un poco más elevada en el humano, pero no mucho más. Es decir, esperaríamos tener, no sé, 100.000 genes tal vez, pero no es así. Aquí nosotros hemos identificado 30.000 genes en el humano. Bueno, los genes son los encargados de mantener y tienen dos funciones. Uno es, sirven de referencia y constituyen el material de la herencia. De los genes, a partir de los genes, nosotros podemos obtener una proteína. Es decir, el gene va a dictar las instrucciones, va a decir qué tipo de proteínas va a tener la célula. Cada tejido, por ejemplo, diciendo en el ser humano, existen proteínas específicas en cada tejido. En el hígado, en el pulmón, en la piel, en todos lados existen proteínas específicas. Y esas proteínas específicas se deben a que hay grupos de genes especiales que están diciendo, vamos a hacer una proteína como la melanina, para sintetizar melanina, ¿no? Para que se sintetice el color o la queratina, cosas así. Determinan funciones. Determinan funciones. Eso es lo que hacen las proteínas, ¿no? Pero eso está codificado o está, esta información de cómo, de cómo se tiene que hacer, está en los genes. Y las proteínas, digamos que son los ejecutores de las instrucciones de los genes. Y que son importantes en su función. Se ha descubierto a lo largo de los años, y la genómica lo viene a confirmar, que la mayoría de los genes que son necesarios para hacer la fijación de nitrógeno y la nodulación, y establecer el proceso, disparar el proceso, mantener el proceso biológico de fijación de nitrógeno, se encuentran localizados en una molécula de extracto homosomales, es decir, en un plásmido, la mayor parte. Por ejemplo, nosotros experimentalmente le podemos quitar a la bacteria, a la risobinete, le podemos quitar el plásmido simbiótico. El plásmido que tienen los genes para fijar y modular. Entonces, cuando se lo quitamos, la bacteria pierde la capacidad. Ya no puede hacerlo. Es como si le quitáramos una patita o algo así. Entonces, ya no lo puede hacer. Si nosotros reintroducimos esta molécula a la bacteria, la bacteria vuelve a tener la capacidad. Entonces, tenemos evidencia de que la mayor parte de los genes se localizan ahí, y muchos de ellos los hemos identificado. La palabra proteínas por cultura, alimentación, por medios de comunicación, se nos hace común y pensamos que, bueno, seguro hay algo que me nutre en este alimento si contiene proteínas. ¿Estamos hablando de las mismas proteínas cuando hablamos en genoma? Bueno, hay una diversidad enorme de proteínas. Algunas tienen mayor contenido de algunos aminoácidos que para nosotros son esenciales y otras no. Algunas son más fáciles de incorporar a la dieta, a la nutrición, y otras no son tan fáciles de incorporar. Pero sí, efectivamente hay una diversidad enorme de proteínas. Hay proteínas que sirven para muchas cosas. Y algunas, bueno, nosotros las utilizamos cotidianamente, las comemos cotidianamente, ¿no? Víctor, dime, ¿qué es secuenciar? El genoma está formado de ADN o ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico tiene cuatro letras. Y esas cuatro letras son la adenina, guanina, citocina y la timina. Son A, G, C, T. Nosotros, cuando decimos secuenciar, queremos saber la proporción de estas letras que existen en el genoma de los organismos. La proporción y también queremos saber el orden en que van. Es decir, si va una A y luego una T, ¿cómo van ordenadas en una estructura lineal? Eso es lo que tenemos que determinar. Los aparatos actuales y los métodos actuales lo que hacen es decirnos y leer por nosotros cómo es el orden y la proporción de cada una de las bases de las letras que tiene el genoma. ¿Y cómo reconocen que una adenina es diferente a una citocina? La estructura química es diferente y nosotros tenemos estrategias para poder adicionarles ciertos colores, ciertos colorantes que las distinguen al momento de que los aparatos pasen en medio del aparato. Entonces el aparato lo que hace es leer, leer exactamente, por ejemplo, un color, un color que debe ser azul para la adenina, rojo para la guanina, etc. Para las cuatro bases tienen un color distintivo que nosotros artificialmente les ponemos, de tal manera que podemos identificarlas. Esencialmente son distintos, pero... ¿Es la forma la distinta entre A, D, T, C? Sí, la forma son distintas, la forma química son distintas. Por ejemplo, las adeninas, por ejemplo, pueden tener un solo anillito y las otras son de dos anillitos, entonces eso se las diferencia químicamente. Adicionalmente le ponemos otra molécula que las hace distintivas, una marca. Entonces con eso podemos leerlas. ¿Esa es una marca molecular? Una marca molecular, es un fluoróforo en términos ya más concretos. ¿Un qué? Fluoróforo. Fluoróforo. Bien. Eso es. ¿Hay diferentes métodos de secuenciación? Actualmente la tecnología se está revolucionando, de tal manera que existen nuevos métodos y nuevas maneras de secuenciar actualmente. Pero básicamente nosotros lo que hacemos es tomar fragmentos del genoma, hacerlos, porque no podemos leer un genoma completo de corrido, es muy grande. Supongamos que esta bacteria como erizome tiene 6.5 millones de letras, no las podemos leer todas en un solo experimento. Necesitamos cortarlo, cortarlo en segmentos chiquitos, digamos de mil bases, de mil letras y leer esas mil letras. Entonces los aparatos son capaces de distinguir cada una de esas mil letras y al final nosotros juntamos esos segmentitos, esos pedacitos y los unimos, de tal manera que son exactamente complementarios unos con otros y nos dan una estructura genómica completa. ¿Cuánto tiempo se lleva eso? Actualmente yo creo que las estimaciones para nosotros nos llevó dos años hacer una secuencia genómica completa, pero actualmente los métodos nos permiten hacer una secuencia genómica de una bacteria como esta en el término de unos 3, 4 meses. Y por ejemplo, si yo busco un organismo y lo quiero secuenciar, ¿de dónde lo recojo? ¿En dónde hago una colecta? Bueno, en el caso si usted quiere, puede colectar risovium, puede colectarlo de un campo de frijol, aquí en Morelos hay muchísimos lugares en los que se puede colectar. Si quiere también colectar, por ejemplo, algún tipo de bacteria que viva en el intestino, pues tiene que colectar bacterias a partir de, pues no sé, de ses fecales tal vez. Entonces ese tipo de bacterias usted puede aislarlas y secuenciarlas. Se las puede poner primero en una caja Petri, donde van a estar completamente aisladas y la colonia va a crecer. Después de ahí tomarla y ponerla en un tubo de ensayo, extraer el ADN de esa bacteria y posteriormente fragmentarlo y dedicarlo a hacer experimentos de secuenciación genómica. ¿Risovium etli se colectó? Esta bacteria en particular fue colectada hace 25 años en un campo de cultivo de frijol en Guanajuato. Entonces se viene directamente de un campo en donde esta bacteria estaba activamente promoviendo la fijación del nitrógeno. De ahí fue colectada junto con una colección amplia de otras cepas de la misma especie. O sea, hay individuos de la misma especie, todos risovium etli provienen del mismo campo. Y esta es particularmente una cepa interesante porque nos pareció interesante que tuviera un genoma compuesto, un genoma dividido en partes. Es decir, usualmente muchas bacterias tienen solamente un cromosoma, pero esta tiene un cromosoma más seis elementos extracromosomales que llamamos plásmidos. Pero prácticamente en todos los ambientes, ya sea el marino, en el agua salada, en la tierra, existen bacterias. Entonces usted puede colectar casi lo que quiera y lo puede secuenciar en teoría. Si tuviéramos suficientemente dinero para poder hacer el financiamiento, para hacerlo no. ¿Quién decide cómo y cuándo se hace una secuencia de bacteria o de algún otro organismo? Bueno, en muchos casos se decide debido a la importancia que tienen ya sea médica, ya sea... Muchos de los genomas bacterianos que conocemos son de importancia médica, tienen que ver con la salud del humano. Entonces eso es un capítulo bien importante. La otra parte, por ejemplo, en este caso el risovium etli es una bacteria que es importante para la agricultura mexicana y para la agricultura latinoamericana, dado que la base de la alimentación de la sociedad latinoamericana de México, obviamente es el frijol, uno de los alimentos básicos, el frijol, aparte del maíz. Entonces estudiar esto y complementarlo, todos los estudios, esa ha sido una decisión importante para nosotros, tomarlo. ¿Quién financia la investigación científica, por ejemplo, en risovium etli? Este proyecto fue financiado principalmente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Es un financiamiento público, no es un financiamiento privado. Y la Universidad Nacional Autónoma de México son los dos organismos que participaron directamente en la infraestructura, en el montaje de la infraestructura, en el pago de recursos humanos, la compra de material y equipo para este proyecto específico. Ellos son entidades públicas. Estudiar una bacteria como risovium, ¿se puede aplicar a otro cultivo importantísimo nacional como es el maíz? Sí, claro. Así también. ¿Y cómo? ¿Cómo es esa relación? Existen proyectos actualmente en desarrollo que tratan de descifrar no solamente el genoma de la bacteria, sino también el genoma completo del frijol o el genoma completo del maíz. Entonces, esos proyectos van a ser muy importantes porque no es lo mismo que en Norteamérica o en Europa o en otros países hagan sus propios estudios sobre maíces que están adaptados a esas condiciones. Nosotros tenemos aquí una gran diversidad de maíz o gran diversidad de frijol, entonces necesitamos enfocarnos a entender esa diversidad con bases genómicas. Entonces, eso nos dará muchísimo mayor potencial para poder solucionar problemas de la agricultura que tengan que ver con plagas, que tengan que ver con rendimientos del maíz, o sea, cuántas toneladas por hectárea se da, etc. Entonces, yo creo que hay un punto bastante importante. Y sí existen proyectos en México que están encaminados a determinar el genoma completo de esas plantas en particular, aparte de las bacterias. Entonces, siempre hay un proyecto de financiamiento público con el trabajo de investigación científica que trae ganancias para ambas partes. Sí. ¿Cómo es esa relación de ganancias para quien financia y para quien es financiado? Bueno, en este caso la sociedad financió el gobierno a través de las entidades como CONACYD y la Universidad Nacional. Ellos pusieron el dinero para que nosotros pudiéramos trabajar y conocer el genoma. En este caso el beneficiario directo es la sociedad. ¿Y qué es lo que se beneficia? Se beneficia de muchas maneras. En principio, en este caso, la incorporación de nuevos profesionales en un área que no existía prácticamente hace cinco años aquí en México. No se manejaba. Ahora ya es un poco más abierta la posibilidad de cualquier estudiante estudiar una carrera en ciencias genómicas. Eso es un logro importante. La otra parte es que el conocimiento nos ha brindado el potencial de poder diseñar algunos tipos o proponer algunos tipos de bacterias que pudieran incrementar la producción del frijol en algún momento. Y de hecho hay algunos proyectos aquí en el Centro de Ciencias Genómicas que están relacionados con la producción de algunos inoculantes de risobio para que puedan ser más usados en el campo mexicano. A mí me gustaría saber mucho más acerca de la historia que nos puede contar Risobium etli. Esta es una historia bastante bonita cuando nosotros la empezamos a pensar en términos evolutivos. Nuestra pregunta, una de las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de este camino es cómo esta bacteria adquirió y cómo llegó a ser lo que es. Cómo llegó a tener genes, certificación de nitrógeno y genes de neumotación y cómo puede ser simbiosis. Porque resulta que esta bacteria en el grupo al cual perteneces también se encuentran bacterias que son patógenas. Es decir, bacterias que son dañinas. Por ejemplo, hay un caso que se llama Agrobacterium tumefaciens. Es diferente, pero es muy cercana, muy parecida genéticamente a Risobium etli. Pero no tiene la propiedad de hacer simbiosis, sino que interacciona con las plantas provocando tumores en las plantas. ¿Tumores en las plantas? Sí, son unos tumores. O sea, son deformaciones de las células vegetales que también causan problemas a cultivos. ¿Cómo se involucra el genoma en esta parte de la historia? Risobium etli es una bacteria que nosotros ahora sabemos. Tenemos evidencia de que la función simbiótica fue adquirida en algún paso de su evolución. El plásmido simbiótico, la molécula clave para establecer la fijación de nitrógeno, este tiene características totalmente diferentes del resto del genoma. Nosotros podemos cuantificar y medir genes y hacerles diferentes perfiles de cuántas letras tienen, etc. Y todos tienen un estándar, todo el genoma tiene un, digamos, es normal en muchos sentidos. Pero cuando agarramos la molécula del plásmido simbiótico y la comparamos, esta se sale de los patrones que nosotros habíamos encontrado previamente. Entonces, inferimos que esa molécula no pertenece o no perteneció inicialmente al genoma. Y risobium etli inferimos que es una bacteria del suelo, que vivía a gusto del suelo, que podía hacer muchas funciones, nutrirse del suelo, no hacía simbiosis, no hacía fijación de nitrógeno. Y en algún momento, esta molécula adquirió una molécula capaz de tomar ese genoma y adaptarse a ese genoma, de tal manera que la volvió una bacteria benéfica, una bacteria que puede hacer fijación de nitrógeno y simbiosis. Entonces, es un genoma que tiene dinámica. Claro, sí. Es una concepción bastante nueva. Los genomas transfieren su material genético, se mueven a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay un claro efecto, por ejemplo, de los antibióticos sobre las poblaciones de bacterias. Los antibióticos también son, la resistencia a los antibióticos son codificadas por genes especiales. Por ejemplo, hay bacterias como clepsiela, neumoni, micobacteria, salmonella, que resisten a diversos antibióticos. Entonces, la diseminación en los hospitales ha sido muy fuerte debido a que las bacterias pueden intercambiar su material genético, pueden pasar genes de resistencia a antibióticos a otras bacterias que no tienen resistencia. ¿Y esto es solo por transferir? Sí. Bueno, tiene que haber una cercanía. Transfieren todos sus genes y transfieren todas sus propiedades. ¿Pero con qué mecanismo lo transfieren? El mecanismo biológicamente o técnicamente se conoce como conjugación, donde dos bacterias se acercan una con otra y hacen un puentecito entre ellas, se unen, se fusionan temporalmente por una parte, hacen un canalito y por ese canal se introduce el nuevo material genético a la otra bacteria. Entonces hay una bacteria donadora y hay otra bacteria receptora. Eso se denomina conjugación. Ese es un mecanismo. Pero también existen otros medios de transporte de genes que son los bacteriofagos, o sea, virus que atacan a las bacterias. También existe un medio que se llama transformación, es decir, tomar ADN libre que está en el suelo. En el suelo también está ahí ADN libre como cualquier otra molécula. Entonces, este ADN puede ser incorporado también a las bacterias y esto permitir que adquiera una nueva función. Bueno, pues me ha quedado mucho más clara la importancia que tiene RISOBIUM ETLI para la investigación científica y para el Centro de Ciencias Genómicas. Hasta escuchamos cohetes, es tan importante que festejamos. Claro, celebramos. Celebramos con este sonido que es característico y cultural de nuestro país. Platiquemos de la importancia y las aportaciones de esta investigación. Bueno, este proyecto ha sido un proyecto sumamente importante desde el punto de vista que no solamente generó un genoma, o es el conocimiento sobre un organismo particular, sino también inauguró una nueva época de hacer investigación dentro de la comunidad científica aquí en México. Nuestra aportación, por lo tanto, ha sido tanto en la formación de recursos humanos, que aquí no hay especialistas o no había especialistas en genómica. Nosotros tuvimos que aprender e informarnos sobre las ciencias genómicas, saber cómo se trabaja, qué metodología se usa. Entonces, hubo desarrollos humanos, desarrollos de infraestructura, desarrollos de conocimiento. Y fue tan importante el impulso que tuvo este proyecto que, de un centro que es de investigación de la universidad, que por muchos años se dedicaba a hacer investigación sobre irrigación en nitrógeno, trascendió más los investigadores, la comunidad de investigadores del Centro de Ciencias Genómicas actualmente, cambió, adoptó ese nombre como necesidad para reconocer que nosotros podíamos hacer ciencias genómicas y podíamos trabajar con genomas de organismos ahora actualmente, más allá incluso de la fijación de nitrógeno. Con una gran pertinencia a la cotidianidad y a la tecnología actual. Pues yo solamente quisiera saber, como en una prueba más o menos difícil, si tuvieras, Víctor, que darle un consejo a las amas de casa para interesarnos por la fijación de nitrógeno o por las ciencias genómicas, ¿qué recomendarías? Bueno, no sé, no puedo dar recetas ni de cocina ni de nada. Creo que el mundo está cambiando muy aceleradamente, pero sí hay que poner atención que muchas nuevas perspectivas, tanto en salud como en la alimentación, van a venir del campo de las ciencias genómicas y de las aplicaciones que pueda tener esta. Muchas de ellas van a incidir directamente en el hogar. O sea, en el hogar no solamente con el ama de casa, sino con el padre, con el niño, etc. Con todos nosotros van a tener incidencias de las ciencias genómicas. Vamos a tener genomas personalizados en un futuro, digamos a unos, no sé, 5 o 10 años, vamos a empezar a diseñar chips que nos permitan detectar enfermedades o susceptibilidades a enfermedades en el humano. Vamos a poder decidir algunas cosas sobre, por ejemplo, qué medicamento aplicar, cuál es el más apropiado para una persona en un momento dado. No todas las personas somos iguales, sino somos diferentes. Eso es en el campo de la salud. También en el campo de los alimentos también se va a revolucionalizar, dado que nosotros podemos tratar genomas, podemos conocer los genes, cómo funcionan y qué proteínas y qué propiedades pueden tener esas proteínas que producen los organismos. Muchos de ellos van a tener aplicación industrial, muchos de ellos van a tener aplicación directamente en la agricultura, ya sea en las plantas, en algunas plantas que hoy se conocen, que sabemos que son, cuyos cultivos son tradicionales en México. Entonces vamos a saber mucho más de todo eso, de toda la... La gran diversión. La gran diversión. Muchísimas gracias, Víctor, por esta plática. Ok, muchas gracias. ¡Gracias!